¡Suscríbete al canal! ¡Se pegó con la mano espina amarita! ¡Penal! ¡Penal para Peñarona! ¡Penal 28 minutos! ¡Vamos, Gallos! ¡31 minutos! ¡Vamos, Cebolla! ¡Vamos, Cebolla! ¡Vamos, Cebolla! ¡Vamos, Cebolla! ¡Cero a cero el clásico! ¡Penal a favor! ¡Peñarona nos cobraron un gol de Cebolla! ¡Cebolla! ¡Penal! ¡La pelota al medio fuerte y arriba! ¡Gana Peñarona 1-0 el clásico! ¡Con gol de Christian Rodríguez! ¡Gol! 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 ¡No Peñarona en Cebolla! ¡Fuerte arriba! ¡Peñarona 1-0! ¡Penal bien cobrado! ¡Se acogó Peñarona en el equipo tricolor! ¡Venota por elevación! ¡Marcan con golpe de cabeza! ¡El carbonero va para Guzmán Pereira! ¡Acompaña Corujo! ¡Va Guzmán Pereira! ¡Corre Corujo! Guzmán que va, se muestra a Villar y viene Guzmán Pereira, sigue Guzmán, va Guzmán, para Corujo, Corujo, busca Aliato, y el centro está, Gastón, gol, 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 gol. El Nacional 0, en los 39 minutos de izquierda en el Clásico, aquí en el estadio, ya en el escenario, nos van a ir y hicimos poco para poder ganar nuestro partido. El de Peñarol, Gastón Rodríguez, el de golpe por derecha, y apareció Gastón Rodríguez allí, no lo gritó porque si le sacan amarilla me echan, entonces en este punto es nuevo, no se pueden gritar los goles porque se sacan amarilla, porque es provocación. Gastón Rodríguez, Peñarol 2, Nacional 0, Peñarol 2, un gol para Corujo, el centro de Corujo, y Gastón Rodríguez pone el partido en los 39 minutos, vamos a hacer, vamos Peñarol 2, Nacional 0, gana el campeón del siglo, vamos Peñarol que gana 2-0.